¡Uff! ¡Uy, uy! ¿Qué hace tanta calor? ¿Cuánto grado habrán? A ver... Ok, Google, ¿cómo está el tiempo en San Bernardo? En este momento en San Bernardo la temperatura es de 80 grados con cielos principalmente nublados. Hoy estará parcialmente nublado. Se prevé una temperatura máxima de 83 y una mínima de 56. Ok, Google. Muchas gracias. Mi meta es ayudarte. Hola amigos, estamos aquí en un nuevo video. Ya que me he comprado mi nuevo Samsung Galaxy Note 9. Que mucha gente ha dicho que no es original, pero sí, obviamente es original. Yo nunca me compraría algo que sea falso. Y como este celular viene exclusivamente para jugar Fortnite, Dentro del juego te regalan la skin Galaxy que mucha gente quiere tener. Así que ya me he instalado Fortnite. Así que en este video vamos a probar qué tal es Fortnite en el Note 9. Y conseguir la skin Galaxy. Así que comencemos. Ya se está iniciando el Fortnite. Bueno amigos, después de haber esperado todo el proceso de instalación del Fortnite, ya por fin lo tengo aquí. Listo. Acá aparece temporada 6. Ya me está apareciendo todo. Así que listo. Ya estamos aquí en el Fortnite. Así que vamos a poner en solitario. Aceptar. Y creo que para conseguir la skin Galaxy, Tengo que jugar un par de partidas. Así que vamos a configuración. Y la calidad del juego está en épica. Así que estamos con la mejor resolución posible para jugar en el Note 9. Y vamos. Empezamos a jugar. De esta hora le aviso que no soy nada bueno en Fortnite. Así que no van a ver la mejor partida de su vida. Vamos a ponerle jugar. ¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí en la primera partida. Ya estamos aquí en el autobús. Uh, que se ve bien. Miren que se ve bien. Para allá, para acá. Ay, 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 que se ve bien. Vamos, 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 vamos. ¿Dónde me puedo tirar? Voy a tirarme por allá. Vamos. Vamos a caer acá abajo. Vale, llegamos. No chiquillos, se los juro. Yo no sé jugar a esta cosa. No sé jugar a esta cosa. Vale, tengo una escopeta. ¿Cómo juego? ¿Cómo? Ya perdí. Ya perdí. Bueno, les dije que no sabía jugar. Bueno, ya estamos en la segunda partida de este video. Ojalá que en esta partida me vaya bien. Vamos. Así que yo estoy viendo a una persona. Vamos a ver si le puedo dar. Uy, 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 uy. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. No, 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 me va a matar. No, no, no. Pero corre, 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 Joaquín. Corre, corre. ¿Por qué? ¿Por qué? Me pongo nervioso. Quédate acá. ¿Viene para acá? No, 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 no. Pucha, me mataron. Pucha, si les dije que yo para jugar a Fortnite no soy para nada bueno. Para nada. Bueno, ya estamos en la tercera partida. Les vuelvo a reiterar que no soy nada bueno para Fortnite. Así que no van a ver su mejor partida del mundo. ¿Ya? Bueno, ya ha caído. Se escuchan pasos, se escuchan pasos. Hay alguien acá, hay alguien acá, hay alguien acá. Así que no ha pasado nada. Y ya me estoy poniendo nervioso. Allá se están disparando. Uy, 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 uy. Tremenda batalla, ¿eh? Escucho pisadas, escucho pisadas. Que no vengan para acá, porfa. ¿Me están llegando a mí? No, 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 no. ¡Uy, chao! ¿Cómo no puedo sobrevivir nada? Bueno, ya sé que soy malo, ya sé que soy malo. Nos vamos a caer en esa mansión que está ahí. Otra vez de caer justo ahí. Uh, bien. Uy, uy. Me he quitado esta vida, loco. ¿Ustedes creen que si me gano acá abajo nadie me va a ver? Vamos a tomarnos esto. Ahí está. Este parece que es de 50. Escudo de 50, sí. Era escudo de 50. Ahí está. Ahí puedo cambiar la arma. Ya. No, ¿por qué estoy disparando? ¿Qué pasa si ropa esta muralla? Uf. Ya, voy a tratar de salir. Capaz que me muera con la tormenta. Dale, chiquillos. Vamos a los globos. Voy volando. Uy, ¿qué pasa si me caigo? No creo que me caiga y me mate, po. No, no, no creo que me mate. Ah, bueno, menos mal. Menos mal, ya me había asustado. Uy, miren estos motitos. Vamos a tomar esta, vamos a tomar esta. Están disparando, están disparando. No sé de dónde, pero están disparando. Uy, turbo. Qué buena, qué buena. Vamos, 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 vamos. Uy, un aro de fuego ahí. Uy. Uy, me están disparando, ¿por qué? No, no, no. Miren, miren, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Cóndete, cóndete, cóndete. Uy. Uy. ¿Qué onda? ¿Ese es? ¿Se murió? Ahí, 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 miren, miren, ahí. Ahí, 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 ahí. Pero dispara, po, Joaquín. Dispara, 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 dispara. ¡Wow! Me mataron. Bueno, creo que hay que esperar 24 horas para que te den la skin. Así que voy a tener que volver mañana. Pero ustedes lo van a ver en un segundo. Así que yo voy a tener que esperar hasta mañana. Y ustedes me verán en un segundo más. Nos vemos en un segundo más. Bueno, ya es otro día. Ya han pasado más o menos dos días desde que grabé el video que ustedes vieron hace un segundo atrás. Así que vamos a ver si ahora me dan la skin Galaxy por fin. Si acaso estoy con esta carcasa que le compré. Porque me gusta porque al momento de pegar o caerse no le va a pasar nada, va a rebotar. Y aparte que tiene este clip, al momento de ponerlo así, se queda así, ya. Entonces, por eso me gusta esta carcasa, pero por si acaso original, ya, para que no digan que es falso el celular. Sí, aquí está todo. Por si acaso estoy con el lector de wey haciendo esto, ya. Dale, vamos a iniciar Fortnite a ver qué pasa. Porque creo que decían que por tres partidas que jugabais te dan la skin o tenías que esperar 24 horas. Así que bueno, yo ya pasaron dos días desde que grabé el video anterior. Así que vamos a ver si me dan la skin Galaxy ahora. Dale, se está iniciando. Dale, falta poco. Inicio sesión. Oye, ojalá que me den la skin. ¡Listo! Ahí está, chiquillos. La skin Galaxy. Ahí está. Enhorabuena. Has conseguido la skin de Samsung. Promoción. No sé cuánto dice ahí. Ahí está. La skin Galaxy. Galaxia o Galaxy que dice ahí. Oh, buena. Por fin, por fin. Ahí está. Por fin, ahí está. Buena, buena, buena. Dale. Y miren, miren. Miren un satélite. Un ala delta. Un ala delta me dieron. ¿Qué más? Un disco galáctico. Que es como una mochila parece. Sí, accesorio mochilero. ¿Qué más? Lo último. Y me dieron herramienta de recolección. Un hacha. Hacha estelar. Así que ahí está. Listo. Recoger todo y cerrar. Cuatro objetos recogidos. Ahora, a ver. Mejor voy a la pantalla aquí. Me imagino que voy aquí a un tata prenda. Traje. Esa es la delta. Voy a elegir ese. Y ahí está la skin. Ahí está la skin. Buena, buena, buena. Y acá. Esta mochila. Y lo último sería... No sé qué está ahí. Y por último, este. El hacha estelar. Listo. Ahí está. La skin galaxy. ¿Y ahora cómo se hacía para bailar esta cosa? Me decían que había algo arriba que decía gesto. Acá abajo está, acá abajo. Gesto. Uno, dos, tres. Buena, ya. Vamos a jugar una partida con la skin galaxy. Vamos. Van a decir, oye, este tiene la skin galaxy. Debe ser buenísimo. ¿Y qué? Voy a perder al tiro. Pero vamos a ver cómo nos va. Buena, menos mal que tuve la skin galaxy. Ahí está. Buena. Ya estamos acá. Vamos a ver qué piensa la gente. ¡Woo! Vamos a jugar una partida en el Fortnite. Oye, nunca he visto esa partida ya. ¡Uh, cuánto se tiraron! Miren. ¡Oh, que se está tirando harto! ¿Cuánto se está tirando? Miren, 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 miren. Ya como que está tirando humo en los autobús. Hasta acá voy a llegar yo. Vamos, tirámonos. Listo. Vamos a ver si nos da suerte la skin galaxy. A ver si puedo por lo menos matar a alguien. ¡Oh! ¡No! ¡Uh! Pensé que iba a perder vida. Dale, no sé lo que estoy tomando. Tengo un arma, tengo un arma. Se lo juro que cuando venga alguien me voy a poner súper nervioso. Vale. Por ahora está saliendo todo bien. Por ahora está saliendo todo bien. Miren la pelota. ¡Uh! ¡Uh! Metí cualquier ruido. ¡Estoy justo al medio de la tormenta! ¡Uh! Dale, me voy a quedar aquí entonces. Voy a ver si puedo encontrar algún escudo para ponerme para estar más protegido. Se ve súper bien. Ahora mismo llevo puras armas. Puras armas. Ahora mismo estoy expuesto a todos. Cualquiera me puede ver de acá arriba. Por ahora es la partida más tranquila en el que he estado aquí en Fortnite. Miren que hay 32 personas. Obviamente no he matado a nadie. Lo único que les digo es que cuando veo a una persona que me está disparando... Pucha que me voy a poner nervioso. ¡Ah! ¡Uh! ¡Me asusté yo mismo! ¡Disparé! Quedan 18 personas. Vale, vale. Estoy escuchando disparos. ¡Mire para acá! ¿Escuchan esos pasos? ¿Es que está por allá? ¡Ah! 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 No hay alguien que me va a matar aquí. ¿Escuchan todos esos pasos? ¡Ay, ay! Me puse súper nervioso. Ya sé que las armas que tengo no son las mejores. Yo no sé nada de armas. ¿Alguien viene para acá? ¡Uh! ¡Chau! Bueno, bueno, bueno. Era solo para eso. Les dije que obviamente no iba a ganar y tampoco iban a ver la mejor partida de su vida. Porque me van a decir... ¡Ay, cómo no sabéis jugar y todo! Pero no. Yo avisé que no sabía jugar. Así que... Eso. Pero bueno. Ese era mi objetivo. Conseguir la skin Galaxy. Y ahí está. Así que muy bien. Vamos a bailar. ¡Listo, amigos! Así que eso. Aquí ya está la skin Galaxy. Así que pude conseguirla. Que era el objetivo del video. Y también... También probar cómo funcionaba Fortnite en el Note 9. Así que eso, pues. Salió todo bien menos mal. Bueno, amigos. Qué bueno que conseguimos el objetivo de este video. Muchas gracias por ver el video hasta aquí. Y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Woo!